Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta con más contenido. En el vídeo de hoy vamos a hablar de Genshin Impact, así que si tenías pensado dejarnos ese potente like y un comentario, este momento es perfecto. Dice la versión 3.6 de Genshin Impact, llegará con el certamen escolar y la tierra perdida el 12 de abril. Bueno, nueva actualización del Genshin Impact, el actual rey. Esta mañana hablábamos del aspirante, ustedes se acuerdan, Guterin Waves, el juego que han presentado hace poco una gameplay bien interesante. Pero bueno, Genshin Impact no le tiene miedo a la muerte, no le tiene miedo a la batalla dura, porque lleva luchando bastante tiempo. Es un juego que ya es bastante popular, básicamente es el referente en este tipo de géneros, y cuando sacan una actualización es una sensación de que el juego va a ser aún más grande, que va a tener más cositas, más detalles. Cuando un juego está bien cargado de dinero, cuando un juego le llega al flux, pues las actualizaciones acaban mejorando muchísimo el juego cada vez que actualizan, cada parche, cada parche, cada parche. Y va siendo cada vez más difícil para los competidores que no pueden actualizar del mismo modo su juego. Va siendo cada vez más difícil poder alcanzarle e ir al ritmo que lleva el referente. Es una cosa así como lo que pasa con el LoL, ¿no? Que el LoL ya tiene 160 personajes y cualquiera se atreve ahora a sacar un MOBA nuevo con 25 personajes e intentar competirle de tú a tú al LoL. Pues es casi imposible, porque el LoL lleva 12 años de desarrollo con actualizaciones y pulir y balanceo y esto. Pues a Games in Impact le pasa igual, ha sido el primero de una serie de juegos relacionados a Action RPG, mundo abierto, monas chinas, pero ha sido el primero y es el que más ventaja tiene respecto de los demás. De hecho, tiene su versión en Play 4, tiene su versión en PC para el móvil, un montón de personajes, un montón de contenido para Endgame. En fin, ¿qué os voy a contar de Games in Impact? Que queréis saber lo que viene en la 3.6, ¿a que sí? Queréis ver ahí todos los detalles. Vamos allá. La marca global de entretenimiento interactivo Hojoverse ha anunciado hoy la llegada de la versión 3.6 de Games in Impact, la gran ceremonia de erudición, el 12 de abril. Esta actualización traerá el primer certamen escolar y se expandirá una nueva zona llena de aventuras en Sumeru, junto a la llegada de dos personajes jugables, Baizu y Kabe. Organizado por la Academia de Sumeru, el certamen escolar ofrece a los visitantes una gran oportunidad de aprender más sobre la institución académica más prestigiosa de todo Teivat y las diferentes sabidurías que persiguen sus seis escuelas. La gran celebración está a punto de recibir a los jugadores con dos grandes partes, la Feria de la Academia y el Campeonato Interescolar. En la Feria de la Academia se instalarán puestos y habrá seis minijuegos diferentes, cada uno diseñado por una de las seis escuelas para mostrar su enfoque de investigación y sus logros. Por ejemplo, la Escuela de Iluminación de Laila aplica el estudio de las estrellas a un juego astrolabio y los jugadores pueden controlar el astrolabio para formar un patrón especial e iluminar las estrellas. El puesto de la Escuela de Tecnología ofrecerá un juego complicado sobre cómo perfeccionar la construcción de caminos con la menor cantidad de materiales posibles basándose en su conocimiento de tecnología y arquitectura. Además de las celebraciones, los representantes de las seis escuelas competirán por el primer puesto en el Campeonato Interescolar. El encuentro de Laila también se desvelará durante la versión 3.6. Más allá de la celebración en Sumeru, una nueva zona formada por páramos y un oasis de flores se desvela en las profundidades del desierto. Esta zona se ha deteriorado mucho por culpa de los cristales cenizos y la niebla púrpura corruptora. Las leyendas dicen que es uno de los principales campos de batalla de la catástrofe de Kairiá de hace 500 años. Por suerte, los viajeros contarán con la ayuda de las Pari, unas criaturas especiales del oasis durante su aventura. Tomarán prestada su habilidad para volar y llegar a ciertas zonas a las que no se puede llegar a pie y descubrir secretos. Mientras tanto, surgen peligros a medida que el territorio se expande. Apepe, el dragón de las plantas y antaño soberano de Sumeru, se convierte ahora en un poderoso jefe semanal en el dominio de la cruzada. Puedes encontrar más información sobre este legendario dragón y la historia de Sumeru en la misión legendaria de Naida, Sapientía Oro Masdis, Acto 2. Mientras tanto, aparecerán más enemigos amenazantes, entre ellos el Bautista Sacrílego, el nuevo jefe de esta versión. Y la familia Illichurl se ampliará con dos nuevos miembros, el Illichurl Herrabundo Anemo y el Illichurl Herrabundo Hydro. Bueno, vaya nombres, vaya historia, vaya movida. Bueno, yo como soy un auténtico profano de Genshin Impact, quiere decir que no lo he jugado en amplitud, que simplemente lo probé en su día. Pero me gusta seguir el juego, me gusta conocer de él, pues me encanta que creen toda esta historia y que creen todos estos eventos para entretener al público, para entretener a la gente de Genshin Impact. Está muy bien, ¿no? Si eres el mejor acción RPG de mundo abierto con monas chinas, pues tienes que ofrecer unas actualizaciones a la altura y yo creo que esto lo está siendo. La nueva actualización también traerá dos nuevos personajes jugables, Baizu y Kaben, quienes gozan de gran fama en sus especialidades. Baizu, portador de un catalizador de cinco estrellas, es un médico benévolo con el poder de Dendro, capaz de expulsar espíritus errantes y levantar un escudo incolume para curar a su equipo. Su misión legendaria, la genaria, arrojará luz sobre las anécdotas de Baizu, el dueño de la farmacia, Bubu. Otro nuevo personaje jugable es Kabe, un portador de mandoble dentro de cuatro estrellas, conocido como la luz de la escuela de la tecnología. Es un célebre arquitecto con talento en Sumeru. Su caja de herramientas de arquitecto, llamada Merak, puede hacer estallar todos los núcleos Dendo, escaneando el campo de batalla, y puede mejorar aún la eficacia en batalla de Kabe, infligiendo daño Dendro. En la versión 3.6, Naida y Nilou regresarán en la primera mitad del evento del Gachapon, y en la segunda mitad debutarán Baizu y Kabe, y regresará Ganyu. Bueno, no conozco la mitad de personajes, pero bueno, entiendo que van a entrar nuevos personajes con nuevas características, unos personajes que están bien bonitos, que están bien. La gente está ahí deseosa de que saquen algún personaje que esté fuerte, porque algunos de los últimos no habían estado a la altura. Y bueno, pues Genshin Impact, uno de los mejores juegos actuales, tanto para móvil, como para Play, como para PC. O sea, es un juego perfecto, solo le falta, para ser perfecto, perfecto, le falta salir para Xbox, y por supuesto para Switch. Que la gente de Switch, no tenemos culpa de que a ustedes, a los de Genshin Impact, se les hubiera flameado un poquito al principio, diciéndoles que eran copia de Zelda Breath of the Wild. No tenemos culpa nosotros, yo no lo dije, yo dije que estaba bonito el Genshin Impact. Así que no tengan rabia y tráiganme para Nintendo, tráiganme para la Switch, que yo me lo pueda echar ahí en mi Nintendo Switch. No cuela, ¿no? No cuela, creo yo. Nintendo está ahí un poco, con los de mi hoyo, está ahí un poco reacio, me cago en la leche Nintendo. Si hacen buenos juegos, no pasa nada, que se parezca un poco al tuyo, no pasa nada. Genshin Impact y Zelda Breath of the Wild, y ahora Tears of the Kingdom, pueden coexistir en la misma consola, no hay que tener ese despecho, hombre. En fin, Genshin Impact, un juego maravilloso, fantástico, a mí me encanta, es una cosa que, oye, que me hubiera gustado tener varias vidas, o sea, tener varios Macas, y a uno de ellos decirle, Maca, tú te vas a encargar de jugar solamente a Genshin Impact en tu vida, tú dale, dale ahí. Pero no tengo tiempo suficiente para meterme en un mundo así tan, tan, tan grande, tan loco, tan de estar jugando todo el día. Entonces, no puedo, no puedo. Me gustó mucho, me parece que es el mejor juego de móvil, creo que es el mejor juego creado para un smartphone, pero no tuve el tiempo suficiente para jugarlo. Así que felicidades a los que ya lo estáis jugando, o los que habéis decidido a lo largo de vuestro tiempo apartar otros juegos y centrar toda vuestra atención en Genshin Impact. Felicidades porque no estáis perdiendo el tiempo, ciertamente es un gran juego, y cada vez que salga algo interesante de Genshin Impact le daremos seguimiento. Abrazo fuerte, espero que hayan pasado un fantástico sábado, potente like si les ha gustado el vídeo, me dejan por los comentarios qué opinan de esta nueva actualización 3.6, Genshin Impact, nos vemos en el próximo vídeo, vamos que nos vamos.